Hoy tenemos una meta, es para excavar un lugar para cocinar, solamente para asar con carbón. Entonces, vamos a hacer palos y picos y excavar un espacio donde los carbones, las brasas, pueden ser muy felices y podemos poner conejo o algo, una bebida en la mañana, algo. Es un poco extraño porque normalmente tú quieres construir algo, en este caso vamos a excavar algo y usar la estructura de la tierra es lo que está, es un poco mejor tal vez, pero vamos a ver. Y si no es perfecto, no importa, es pura tierra, entonces podemos intentar otra vez. Normalmente con proyectos como este, el tercero intento es el mejor. Después hay cambios chiquitos, pero el primero siempre tiene problemas. Necesitamos pensar del humo, necesitamos pensar de los brazos, de dónde va a quedar la madera o el carbón. Entonces, vamos a ver.